No respondes bien, nos preguntas quiero Le pongo a Piero Le pongo a Piero Yau, me sientes por el hip hop Lo mismo que tu, pero a diferencia que lo hago sin egocentrismo Yau, darme cuenta el hip hop es poder expresarme, poder plasmarme y encarnarme en la cara del instinto O sea que tu instinto es igual que tu por dentro No, es diferente, cada uno tiene un propio elemento Si no lo sabes, porque no lo tienes adentro Tengo el rayo, el viento, el fuego Y si quiero, es el tiempo ¿No te sientes avatar? Sí, tengo palabras que descalabrarán para tu paladar Ojos rojos como Madara Hellao, movimientos como avatar Dentro de este movimiento ¿Desde cuándo aprendiste a ser métricas? Desde que puse a entrenar, me puse a practicar y vi las rimas patéticas Me di cuenta de que quiero ser el mejor de la cuadra Y solo para eso devolverme, te critero de palabras ¿Te cuadras en el mejor de tu cuadra? Y me cuadra, los lobos aúllan y las perras ladran Fórmula macabra, comienza el ritual que me ensan a abrir las cabras ¿Cómo abres una cabra? Con un cuchillo, no lo entiendes porque no es tan sencillo, ¿no? Yo lo abro con mi mirada, con mi mirada corta Porque miro grueso, determino mi tropiezo Pero igual me expreso Mira grueso, también cagas así No, cago asado, cago de una manera casi como tú Pero menos rosado ¿Qué me has contado? Digan lo que digas en movida equivocado Pregunta o tanto, pregunto o tanto Cero, dos, tres, dos, uno Llámanos descautos, ¿cuánto rapeas? Desde quince antes me hacían la tarea Pero solo rapea, solo rapea En el cuaderno de la escuela escribía mis ideas ¿Y qué tal te terminaste la escuela? Ey, por mi madre que eso me la pela A veces faltaba la escuela Porque el hip-hop conmigo desde pequeño Se formó una rela ¿Cuál fue la mayor fuente de tu educación? El arte de la improvisación Conocer lima de rincón a rincón Conocer cala tarima a punta de corazón ¿Qué haces cuando sientes miedo? Ey, pongo ego, le pongo el doble de huevos Ahí se me va el miedo Controlo el aire, esto es parte de dominar el juego ¿Qué más importante? ¿Los huevos o el cerebro? Los dos, pensar en Xinjiang, el blanco y el negro Pensar que existe el bien, que es la que existe el mal Sobre todo lo que tiene es un aura espiritual El blanco y negro que estima la gris Lo que vive es tu capital de este país Eso se llama vía la gris ¿Entendés? La capital de todos los virreyes ¿Por qué te trabas, mano? ¿Por qué me la bajas? Yo no te la estoy bajando, tú así te trabajas Yo nunca te la bajo, más bien te alzo Estoy pisando el fuego con las lavas, descalzo Qué tiempo Ella está fehlt Muy bien Manos, manos, manos Manos, 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 manos No hay ahí Es un problema, en blanco Veo tu gorra, veo la seta y no veo la zorra Mi barra, que si te borran, te borran mis barras Tengo tsunamis, lo meto en mi jarra Lo metes en tu jarra, pero por qué no lo tapas Si no ves a la zorra de Dora, está tupada haciendo el mapa Yo también veo a la gente como Tretrix La réplica parece el mapa, puras X Puras X, puras X Yo paro por las calles, me siento el Slim Shady He marcado toda la city, no tengo mapa, me guío por mi grafitis Te veas por tus grafitis, hermano no seas mentiroso Te veas por Siri, eso no es tan peligroso Tú no haces freestyle, la única calle que conduces es cuando agarras Waze Waze, Waze, que vas a contar my friend Yo sé que doy el 100 en LoboFen y ModoFen Yo tengo a Siri, no le pregunto nada de hardcore Pero te juro que ella respondo mejor Responde mejor, le respondo, estás que te pones al hondo de lo peor Ella te responde todas tus consultas Pregunta las dudas pa' que te responda juntas Sí, ya, es algo que pude decir Me di cuenta que resistir no es lo mismo que vivir Yo voy al hondo, yo fui al fondo y lo pude sentir Y cuando estás en el fondo solo queda subir Solo queda subir, no es tus apariencias Resistir no es lo mismo que vivir en la competencia Por eso resisto la penitencia Me hice escuchando el sonido de la resistencia ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡Se los damos en 3, 2, 1! ¡Réplica! 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 Ahora si torrada caiga muchas gracias. ¡Vamos Dr. Howl! Vale, su causa, bien, bien. Que se da miedo. ¡Eh! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Eh, loco, eres mentiroso en la brea! ¡Estato que mientes que no tienes correas! ¡Yo sabía que mentías de la forma en que rapeas! ¡Dejaste a la luz la pata con la que cojeas! ¡Cojea, la que cojea y al picho las muletas! ¡Córtame las patas que me arrastraré a la meta! ¿Y ahora del cinturón? ¡Tremendo huevón! ¡Yo no tengo cinturón! ¡Esperaré a chapar el Orión! ¡El Orión! ¡Lo que has dicho, lo que has nombrado! ¡Llegas a la meta siendo un arrastrado! ¡Loco, mira, es verdad! ¡La lombriz se sigue en vivo, así nos matamos a la vista! ¡No se siente! ¡Microfón, cheque! ¡No eres tan potente! ¡Tú ves lombriz, yo la convertí en serpiente! ¡Ja! ¿Qué vas a contar? ¡No hables de la meta! ¡Me siento fuerte, guay! ¡A la lombriz la convertí en serpiente! ¡Yo a la lombriz en cien pies! ¡Camina con cien pies diferentes! ¡Yo la veo en la frente! ¿Qué paso? ¡Me siento tarato! ¡La golpeo con ocho brazos! ¡Ya siempre a diferentes! ¡Mano, yo tengo uno y me es más que suficiente! ¡Dime tú qué sientes! ¡Dime tú qué sientes! ¡Si miro tus ojos y en el presente quiero se encuentro ausente! ¡Yo me siento ausente, verdad! ¡Tienes uno o dos! ¡Y uno funciona a la mitad! ¡Esta es que te vas, hermano! ¿Para dónde vas? ¡Tú otras piernas no te dejan dar en paz! ¡La verdad! ¡No tengo paz! ¡Pero de la paz no me arrepiento! ¡Cállate! ¡Dalo casa! ¡Lo siento! ¡Pero igual! ¡Lo hago todo el tiempo! ¡Tengo una pata! ¡Tengo tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Todo lo que está en la batalla queda en la batalla! ¡Esto es freestyle! ¡Esto es freestyle! ¡Esto es freestyle! ¡Sentido libre! ¡Esto lo damos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡Está bien, una noche, porque lo que estamos aquí a partir! ¡Sentido libre! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Malo, eso! ¡Malo! ¡Malo, eso! ¡Malo, eso! ¡Malos! ¡Malo, esos ojos! ¡Malo, eso! ¡Malo, eso! ¡Malo! ¡Malo, eso! ¡Malo, eso! ¡Malo! ¡Malo, eso! ¡Malo! ¡Malo, eso... ¡Malo, eso! No, no lo hago yo, de mi edad anterior, no conoces el FRI, ahora explícame a mi porque yo tengo que hacer el pare por ti No lo pare por ti, quédate parado, dile a tu prima que baje su borrachera en otro lado No, 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 no No, 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 no Claro que yo cago en picado, por si acaso, pico, pico, obra como Picasso Que tú eres Picasso, yo por si acaso, soy el berserker, te corro el más aplazos Él me corre loco, el más aplazos, mientras tú estás corriendo, yo recibo más aplausos No mano, es almas aplazos, pasa que no entienden el circo, tremendos payasos Eso lo dicen todos, en el circo hay payasos, pero también hay lobos También hay lobos, también hay lobos, y si me cortas la pierna, te corto con los codos Córtame con los codos, yo te corto la lengua, ya no hablas, te jodo Ya, corta la lengua, me enseñas, me siento Naruto, hablo en lenguaje de señas Andas en lenguaje de señas, y tú piensas que con ese lenguaje a la gente le enseñas Y si le enseña, cortame los pasos, cortame la huella, igual la dejo en las estrellas Naruto, no eres astuto, porque tu chacra nunca dio frutos ¡Bien! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Bravo, un aplauso, un aplauso! ¡Bien! ¡Bien!